Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 15 minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en la mañana de este día viernes y bueno, ya nos preparamos para recibir, claro que sí, esta primer telefónica. Sí, Doni, porque este fin de semana se vienen muchísimas actividades en mi querida Villa Mercedes, en especial en La Pedrera. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Virizuela, que es prensa de La Pedrera, y nos va a estar contando un poco. Hola, Maxi, ¿cómo estás? La Pocha, Agos y Tony te saludan. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días para todos, buen viernes y un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Sabemos que va a haber muchas propuestas en Las Pedreras, algunas vinculadas a la cultura, otras vinculadas al deporte. No sé por cuál querés empezar a comentarnos. Vamos a arrancar por el principio, diría un filósofo. Claro. Hay un variante lindo realmente este fin de semana en el parque, que va a comenzar más o menos siguiendo con la tendencia de lo que viene siendo Villa Mercedes en este último tiempo. Estas últimas semanas Villa Mercedes es rock, realmente lo viene demostrando con lo que ha sido rock en la casa. Hoy también arranca el pre-caya en Costa Rock. Y bueno, vamos a seguir un poquito con esta tendencia, con un muy lindo homenaje realmente que se va a estar desarrollando en las jornadas de hoy en el anfiteatro, a partir de las 19.30 horas, a Norberto Aníbal El Carpo o Papo Napolitano. Va a ser la verdad que una muy linda actividad. La organiza Sergio Sosa Ávila, que cada vez que habla de Papo se emociona. Es increíble realmente. Por eso es un homenaje con mucho amor, muy sentido, muy lindo, con bandas locales, con sorpresas. Las bandas locales van a ser tributos, van a ser temas del Carpo, de las diferentes bandas que estuvo componiendo. Y además van a ser temas propios para darse a conocer un poquito más con toda la gente de la ciudad de Villa Mercedes y de la provincia que se quiera acercar. Va a haber un escenario con motos, va a ser todo bien rockero, muy interesante, al aire libre, disfrutando que la jornada esté preciosa acá en la ciudad. Así que a partir de las 19.30 arrancamos con espectáculo, hoy en el anfiteatro, con entrada libre y gratuita. Muy bien, bueno, la actividad continúa, ¿no? Porque no solo hoy, bueno, hay actividades en la pedrega, sino que se extienden durante todo el fin de semana. Mañana, mañana, sábado, contanos, ¿de qué se trata? El fin de semana a full deportivo, con todo realmente, porque ya a partir de las 8 de la mañana empieza a surcar la pelota por el cielo de la arena, con lo que va a ser el torneo nacional de Newcomb, la categoría más 40, es la que llega puntualmente al Estadio Arena. Es un torneo nacional enorme, con un montonazo de equipos de toda la República Argentina que van a estar jugando en diferentes sedes. El Parque La Pedrera va a estar recibiendo la categoría más 40 femenina. Van a ser aproximadamente 25 equipos que van a estar jugando durante el día sábado, de 8 a 19 horas aproximadamente, y el día domingo de 8 a 12 hasta el mediodía. Ahí van a tener su coronación, van a tener su cierre de torneo. También entrada libre y gratuita para que empiecen a acercarse con el matecito, que venga toda la familia. Y después, un ratito después, y a un par de metros del Estadio Arena, está la cancha de hockey, en donde va a empezar a disputarse lo que es el torneo pre-regional, otorgando plazas para lo que va a ser la importante competencia a nivel nacional, con 6 equipos femeninos, 4 masculinos, que se van a estar midiendo la cancha de hockey que tenemos en La Pedrera. Muy bonita, se le puso arena estos últimos días, así que la verdad que va a estar buenísimo para disfrutar de buen hockey. También con entrada libre y gratuita, para que la gente se acerque, pueda disfrutar del parque y de estas actividades deportivas. Y a la noche, rugir de motores. El día sábado, con las picadas puntanas, segunda fecha, 19 horas, arrancan las pruebas libres hasta las 21, y a las 21 empiezan a picar en todas las categorías, 8 segundos, 9 segundos. La verdad que son eventos que tienen una muy buena convocatoria en la ciudad. Sabemos que nosotros hicimos picadas en Villa Mercedes y tenemos más de 3.000 personas en cada una de las competencias, así que la verdad que es una competencia que llama mucho, que convoca mucho, que tiene todo, porque además de las picadas, tenés un patio gastronómico enorme, que está buenísimo. Así que es una muy linda propuesta para el sábado a la noche. Así es, Maxi. Agostina, te saluda. Bueno, a la gente que está, que no es de Mercedes, que en el interior de la provincia, ¿a qué hora lo invitas a que vaya este fin de semana a La Pedrera? Porque estás dando un abanico de actividades culturales y deportivas. Lo bueno es que se pueden acercar en cualquier momento del día, a partir de las 8 de la mañana y hasta aproximadamente, por lo menos lo que es el día sábado, hasta las 2, 3 de la madrugada va a haber actividad en continuo, o sea que pueden venir a pasar el día directamente porque se van a encontrar ya a partir de las 8 de la mañana con actividad en el Estadio Arena, se van a encontrar con actividad en la cancha de hockey y ya a la tarde para algunos que se quedaron a disfrutar de las aguas danzantes y demás, fueron a tomar un matecito, disfrutaron de conocer tal vez el estadio único para las personas que no son de la ciudad. Ya a partir de las 19 se pueden sentar en las gradas y pueden empezar a disfrutar de lo que es toda la actividad de las picadas, o sea, el sábado, momento en el que vayan, momento en el que van a tener actividad. El domingo sí tal vez va a ser un poquito más acotado porque el Newcombe va a estar hasta el mediodía y el hockey va a tener definición a la tarde, las finales se van a estar jugando aproximadamente entre las 14 y las 16 horas, así que hasta esa hora van a tener actividad. Pero como siempre lo decimos, el parque no es solamente eventos, el parque es un parque en sí, como su nombre lo identifica, y se pueden acercar en cualquier momento del día porque tiene espacios verdes muy lindos, tiene un autódroma del cual pueden venir a andar en bicicleta, pueden venir a correr, pueden venir a disfrutar de la jornada. Lo bueno es que siempre la entrada es libre y gratuita y se pueden acercar para cualquiera de las actividades que tengamos. Salvo las picadas, que es la única actividad que tiene un costo de 800 pesos, muy módica para la familia y para venir a disfrutar, todas las otras actividades de este fin de semana son con entrada libre y gratuita. No, y también las picadas despertan muchas pensiones en la recta más ancha del mundo. Así que bueno, nos estamos preparando, sabemos que se vienen también pronto los carnavales, ¿puede ser la próxima semana? Próximo fin de semana nos ponemos las plumas todos en la pedera y salimos ahí al zambódromo que vamos a estar montando en la recta también. Van a ser de aproximadamente 300 metros, así que también viernes y sábado va a ser la llegada de lo que van a ser los corzos a Villa Mercedes y ya de a poco, con un trabajo de hormiga muy minucioso, muy tranquilo, se está preparando el gran evento de este año, sin lugar a dudas, que es la Feria Industrial, que la vamos a estar recibiendo a finales del mes de abril. Así que eso es como que muy a poquito, como que se van desarrollando todas las actividades y entre medio, en un rinconcito, estamos ahí con la Feria Industrial avanzando pasito a pasito durante cada jornada para lo que es el evento más grande, sin lugar a dudas, que vamos a tener en este 2023. Maxi, sabemos que vas a tener muchas actividades en la pedera. Si nos está escuchando un oyente y dice, bueno, soy emprendedor, me gustaría ir a trabajar en la pedera, ¿cómo lo puede hacer? Se puede acercar, el hall de entrada siempre tiene hall de entrada, el estadio único, siempre hay gente a la recepción, a partir de las 9 de la mañana y aproximadamente hasta las 19, que se acerque, que acerque el currículum, se está viendo la posibilidad de cualquier persona que tenga o que quiera trabajar, no habitualmente o no puntualmente ahora, pero mes a mes se abre tal vez alguna posibilidad y demás, así que sin compromiso pueden llegar a dejar su currículum sin ningún problema, y para esta persona que es emprendedora, en este caso, se puede acercar tranquilamente a diferentes programas o de gobierno de la provincia o de municipalidad de Villa Mercedes, por ejemplo, que tienen sus diversas ferias de emprendedores, que constantemente se están acercando al parque, porque habitualmente cuando hay este tipo de eventos, se convoca a la feria de emprendedores para que también le agreguen un plus, entonces sabemos que tenemos mucha gente por un evento deportivo, un evento cultural, y también tiene la propuesta de la feria de emprendedores, de pasar por los artesanos, o algún puesto gastronómico que también se habilite ahí en el sector. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Maxi, por tu tiempo. Te dejamos un beso enorme. Y bueno, seguro vamos a estar volviendo a comunicarnos con vos en cualquier momento. Por favor, agradecerles muchísimo la amabilidad de difundir todas estas actividades. Sin ustedes la gente no se va a enterar de todo lo que está pasando, así que es fundamental que hayan puesto el oído un ratito y que, bueno, se acerquen de diferentes puntos de la provincia para disfrutar de todas estas actividades lindas que tenemos. Desde mi parte, agradecer en la gestión a Cintia Ramírez de la Secretaría de Deportes y a Sergio Acuña, la dirección del parque, quienes son los que día a día llegan ahí al parque y nos dicen, bueno, tenemos esto este fin de semana, y la verdad que nos llenamos de actividades para disfrutar, que están buenísimos y le dan vida a nuestro parque La Pedrera. Muy bien, perfecto, hasta luego. Pasaba así entonces Maximiliano Grisuela, responsable de prensa de La Pedrera. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. ¡Selva y dolor! ¡Oh, selva, selva! ¡Uh, uh, uh, ruido de animales al maquil! ¡Ah, ruido de todo! ¡Oh, selva, selva! ¡Oh, selva, selva, selva! ¡Oh, selva, selva, selva! ¡Danza, danza! ¡Somos animales sin celos! ¡Oh, selva, selva, selva! ¡Oh, selva, 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 selva! ¡Si tu cuerpo se calla, busca amaral! ¡Va a ganar mi corazón! ¡Siento risas y todo timor! ¡Ay, un mundo distinto! ¡Selva y dolor! ¡Va a ganar mi corazón! ¡Siento risas y todo temor! ¡Ay, un mundo distinto! ¡Selva y dolor!